Mi nombre es Ángela Mora, estoy en la Facultad de Ciencias Empresariales y estoy estudiando Administración Logística. Quería contarles un poco sobre mi nota de proyecto de grado. Nos presentamos en una ponencia a nivel internacional en Singapur, donde el resultado fue magnífico ya que quedamos en segundo puesto a nivel internacional. Para obtener este resultado y tener esta certificación, la universidad nos apoyó 100%. Bueno, para los nuevos estudiantes quiero invitarlos a que se proyecten. Cada logro comienza tomando una decisión. Si se proyectan y se visualizan en corto, mediano y largo plazo, pueden lograr los objetivos. Acá en la Universidad Compensar hay un puesto para ti. ¡Ocupalo! ¡Te esperamos!